Los amparos ante los amparos promovidos por la sociedad civil, déjenme decirles que la Secretaría de Educación Pública anunció que suspende el programa piloto del nuevo plan de estudios de educación básica donde cancelaban los grados escolares y se aplicaba al pase automático. Pero no es por los amparos, es porque un juez les dictó una orden de que no podían hacerlo. Entonces, bueno, pues, para atrás los filters. Y qué bueno, porque era una tarugada del tamaño del universo, Hilario. Sí, por eso es el amparo que resolvió a favor. Sí. O sea, el juez resolvió a favor de decir, señores, se quedan las cosas como estaban. Sí, sí, no inventen ahí que ya no va a haber grados, que ahora va a haber no sé qué, y que ya no va a haber exámenes, que no va a haber nada. Es más, ya que les den el título. Oye, ahorita los estudiantes de las famosas escuelas Patito, de las escuelas del Bienestar, están, ya vi, ya vi. Lo están reprimiendo porque están quejándose de que no tienen salones, no tienen clases. Hay uno que dice que lleva, va en quinto semestre y no sabe ni papa y está estudiando medicina. Pero ni papa, ni papa. En las escuelas de medicina no les están enseñando nada. 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 Ni siquiera ponen una curita. Yo no quiero pensar ese médico cuando le den el título si te pones en sus manos. No, no, pero ¿qué van a hacer? ¿Lo van a contratar para el seguro, para el liste, desde luego? Pues que los manden a Cuba, ¿no? Que los manden a Cuba. Que los manden a Cuba en agradecimiento a los que mandaron ellos. A Nicaragua y a los paraísos que tanto adoran ahí la 4T. Así es, bueno. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.